Esta cola es para entrar a la época, esta otra es para acceder al encanto y esta a las novedades. El portal digital cubanet documenta en estas imágenes el diario vivir de los soldineros que tienen que acudir a varias tiendas ubicadas alrededor del parque Calixto García, en el centro de la ciudad, para intentar comprar productos de primera necesidad. Esto deben de darlo por los núcleos familiares en la bodega, para que no haya esto, para que la gente no tenga que estar en la calle, para que no haya contagio. En Santi Espíritus la situación es similar. Cientos de personas intentan adquirir productos en el centro comercial Zona Más. La televisión local se hizo eco de las largas colas. Realmente estamos pegados unos a los otros y por mucho que la policía venga, se organiza cuando los compañeros mandan a pasar, todo el mundo, para que no se cuele este y otro, todo el mundo comienza a grumerarse. Tienes que buscarte un nasobuco. Sí, sí. Aquí la reportera increpa a la dependiente por no usar el nasobuco. El bulevar Cienfueguero sigue el mismo patrón. Los residentes de La Perla del Sur intentan resolver su día a día. La Habana vive una crisis con el suministro de agua. Una decena de municipios capitalinos no tienen agua potable. El régimen ha dicho que un cuarto de los habaneros carecen del preciado líquido de manera constante. A veces entra diario, a veces se mete una semana, días sin entrar, ¿me entiendes? A veces no metemos nada, no es eso. Pero es que ahora ni a los pocos que le entraba le entran, por la situación que se plantea ahí en el televisor. Este jueves, el Consejo de Defensa Provincial de La Habana decidió aislar socialmente a El Carmelo, un consejo popular en la barriada del Vedado. Las autoridades justifican la medida diciendo que esta área de la capital tiene el mayor número de contagiados por contactos con extranjeros y con cubanos que llegaron. Según cifras gubernamentales, ocho personas dieron positivo al coronavirus. Esta semana también se dictó el aislamiento del municipio pinareño Candelaria, por lo que muchos especialistas dudan aún más de las cifras dadas por el oficialismo sobre el progreso de la pandemia en la isla comunista. Luis Guardia Radio, Televisión Martí.